Exum 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 Mirando en la calle la gente pasa y no se le ocurre nada No han sentido los hombres de las vías de su entrada Por el momento no voy a lograr Hasta que veo un joven singular Con tus cadenas y tus luces Los corrompian y los requisan y Coman tus cosas y con los demás La calle duro solo viene sin la tuya Y luego matarlo de vuelta trabajando Subiendo en un parque y empiezo a soñar Y sueño con viajes a un mundo muy raro Los corrompian y los que le han hecho sus llamados Y no se le encantan los raros Hasta que me llegan por los singular Alguien que me dejó sin falta en tu voz Los corrompian y me requisan y no van ni reloj ni dinero Y se van los hijos de puta Luego matarlo de vuelta a trabajar Nosotros no hay que ver Compa del recOOL Oble de amido Oble de amido Oble de amido Oble de amido ¡Lo queremos a Buncho! ¡Con esta nos vamos! ¡Exu, exu, exu! ¡Oh cielo!